This is a DJ Speedy Exclusive Yo drop that shit DJ Boricua en la casa Me dicen que le meta bella coco Y aquí entra Boricua otra vez Para ponerte a mover Gatas que voy a hacer mover Boricua entra otra vez Demostrando como es mi rey DJ tira la lenta otra vez Gatas que voy a hacer mover Boricua entra otra vez Demostrando como es mi rey Yo tiro al bajo Que te voy perreando mi yale Demuestra que tu sabes hacerlo Dale ok Yo tiro al bajo no pares Demuestra que tu sabes hacerlo mi yale Vente bate la vista y lucete si sabes Me gusta como tu lo haces Tienes talent Si tu ya queas de esa forma eso vale Dem gatita me activa como tu lo haces Hey you que espera A los mismos si lo sabes Boricua llega y pa abajo hay que darle Boricua entra listo si quieres pelearme Coge aprovecha ready para ya que ya le coge que hay Abajito esta el billete Más que mai Yo se que si tu lo sientes Ve como lo hago sin la ayuda de mi gente Jamie metele pa aquellos mami Yo se que yo Come on es lo que las gatitas gritan Come on Boricua te va a activar Come on es lo que las gatitas gritan Come on Kisiwan te va a activar Si a ti te gusta pelear es hora de sandunguear Elevator ya llega tira la pista ya What? Si a ti te gusta pelear es hora de sandunguear Elevator ya llega tira la pista ya What? Ahora llega vente a pelear y aquí ya no habrá guerra solo quiero que se vengan si estas listas para Ya que hay si tu te vas ya no puedo seguir con mi crew Elevator de aquí subir con mi music y así seguir hasta morir Si a ti te gusta pelear es hora de sandunguear Elevator ya llega tira la pista ya What? Si a ti te gusta pelear es hora de sandunguear Elevator ya llega tira la pista ya What? Elevator baby Yeah Hot set for DJ Speedy Mira el peu Poco la pista Una tira la pista ya Puta ya En hour gole Que te buena ising A batire de aquí Lo que sí Gracias.